Si ahora mismo tu dejas tu hermoso like en este video, tu país jugará la final de la Copa del Mundo Es más, la va a ganar, si, tu selección, tu país puede alzar esta Copa del Mundo en la final Ahora, si tu país no va al Mundial Qatar 2022, tu igual deja tu like Porque si dejas tu like, tu selección irá al próximo Mundial Y no solo eso, también la va a ganar Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para, 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 que me está llamando Hola ¿Qué tal, brother? Ay, 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 les digo, les digo Si no dejan su like, su país no va a pasar ni los octavos de final Ya Y si tampoco dejan su like y su país no está yendo al Mundial de Qatar ¡Ah! 100 años de mala suerte para su selección si no dejan su like Dale, dale, brother, le aviso Amigos, me llamó el presidente de la FIFA Es mi amigo Ya saben, o sea, si no dejan su like, amigos Su selección no va a pasar ni de los octavos de final ¿Qué mamada? Cracks, el día de hoy les he citado a este video porque Sí, 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 sí Ya tenemos el álbum oficial del Mundial Qatar 2022 Y, y un paquete de sobres Chécate, a ver, ahí se puede ver Ahí se puede ver Tiene más de 100 sobres Miren que lo voy a abrir Ahí está Ay, no, no, no Ay, no No, 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 no No me lo puedo creer No me... What the fuck What the fuck Chéquense todo esto Chéquense todo Ahí está No Es que son Son demasiados sobres que lo vamos a abrir el día de hoy Y vamos a tratar de completar este álbum O sea, lo más que podamos, ¿no? En todo caso, pues Sabemos que es complicado Pero Pero Papi Edson Lo va a lograr Así que vamos por nuestro primer sobre Ahora mismo Lo vamos a abrir Y vamos a ver Qué jugadores tiene crack Vamos a ver Ay, 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 ay Diogo Jota Ahí no sé si puede ver bien Jorge Sánchez Perfecto No No, amigos No Me tocó Tarek Salman Qué crack Has flipado, eh También me tocó Eder Militao Está muy bien Y el estadio Califa de De Catar Abrimos otro sobre Con la esperanza de que nos pueda tocar Un Cristiano Un Messi O un Neymar Y me toca Hatan Baeri Y no se van a creer lo que me ha tocado Mira, 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 amigo Me tocó Kevin De Bruy Kevin De Bruy Y aquí me toca Mensah Ya, Mensah No sé quién seas Rafinha Me tocó Rafinha del Barca Y me toca también Juranovich Juranovich Un saludo, brother No sé quién seas Pero bueno Vamos por otro sobre Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Lo abrimos Y Y tranquilos que tiene a Mohamed Drager También me dan al ecuatoriano Estupiñán Me dan por ahí Renato Sánchez Que no está nada mal Me dan El Fideo Di María Muy bien Y me dan esto Del escudo de la federación Marroquí de fútbol Algo así Vamos por Otro sobrecito Y Ay, ay, ay Mira, 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 mira Thomas Muniach Un estadio Un estadio que es Alah Malvahín No sé qué Luego me toca ¿Quién es este? Cuadi, el inglés Perfecto Luego me toca Bau Torres Defensor español Y también Osako Jugador japonés Vamos por otro Sobre cracks Ahí está Lo abrimos Quiero un cristiano O un Neymar Quiero un cristiano O un Neymar Y me dan a Saman Godus Brother, ¿Quién eres? No sé quién seas Luego me dan a Zakaria, el suizo También me dan a Beresinski Y a Hoffman O sea Para, solo este Este sobre solo tenía cuatro Solo Ah, ah Está aquí adentro Está aquí adentro Y este jugador es Ay, 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 ay Para, para, para Que se cayó Mira nada más Matthijs Delig Hoy se abren más de 100 sobres Cracks Más de 100 sobres Que vamos a abrir el día de hoy Y me toca Olsen El de Costa Rica Ricardo Blanco Me toca por ahí Brozovic Que no está tan mal Me toca también Uf, uf Sarabia, el español Y también Laidont Este crack es de dónde De, de, no sé De, sí, sí, sí Va a jugar el mundial, pero Vámonos Con más sobres por ahí A que me toque Messi A que me toque Cristiano Y me toca Palasic Luego también me toca Mertens Me toca Perisic Me toca ¿Quién es este crack? Ramsey Muy bien Ramsey Y me toca Este crack es Gousens Marcos Llorente Ay, me toca uno de Estados Unidos Me toca, no sé Quiero un portero Ay, ay, ay Mason Mount Sí, amigos Mason Mount Y pues no, no sé Quién sea este Oye, al principio Sí que me ha tocado Buenas cartas Ahora medio que Las figuritas No, no me están gustando mucho No me están Ay, 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 ay Saluden al lateral izquierdo Del próximo campeón De la Copa del Mundo Qatar 2022 La selección de Argentina Ahí está Acuña señores Luego, uf Bukayo Saka Este jugador me encanta mucho En el modo carrera También tenemos a Ketelaere No sé quién sea este brother Uf, uf Escuda la selección de Brasil Muy bien, muy bien ahí Y me toca Funes Moriel Mexicano Ese último sobre No estaba tan mal Estaba, estaba Tenía buenas cosas Tenía buenos jugadores A ver Aquí me toca Tanaka Tienen también a este africano Tienen por ahí Uno de Croacia Otro africano Este uruguayo Ah, Nicolás de la Cruz Abrimos otro sobre Ya me estoy renegando Porque no me toca Cristiano ni Neymar Me toca ahí Moriel Uno de De Galés Me toca Un, un suizo A ver Uf El único Bueno, aquí es este Ya me está gustando Un poquito este Pero Rudiger Bien Abrimos otro sobre Ustedes ya saben Cómo somos Vamos a abrir Todos los sobres Amigos Federación de Tunés No sé de dónde sea Estoy muy mal En geografía Luego me toca La, la Sovich Me toca Eustanakio No sé qué Ibir no sé qué Y Bro no sé qué Vamos, vamos, vamos Por favor Dame un Cristiano Álbum del Mundial Qatar No me decepciones Dame un Neymar O un Cristiano Me dan Aquí uno 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 africano Creo que es de Ghana Me dan un japonés Me dan un Ah, fonte El portugués Me dan por ahí Un polaco Y este ¿Quién es? Gapo Uno de De Holanda Bertongue Después me toca Un iraní Me toca uno De No sé dónde Es este crack Igual de Arabia Saudita Creo Otro iraní Y un africano Vamos a abrir Todos los sobres Todos los sobres Hasta que nos salga Neymar Me toca el escudo de Inglaterra Me toca ahí Un Un africano Este es Uno de Marruecos Este es Pulisic De Estados Unidos Muy bien Pulisic Y aquí me toca Un austriaco Creo que es De momento amigos Tengo todas estas figuras O sea Hay ya Hay ya un buen Hay un montón Mira nada más Son 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 ya varios Estamos abriendo Otro sobre Perfecto Este si tiene a Neymar Este si tiene a Neymar Créanme que les digo Cuando este si tiene a Neymar Señores Atención Atención Y tiene a Ángel Mena Perfecto Tiene también Ah mira mira Una parte para armar De la mascota del mundial También tiene a un Un africano Tiene por ahí Uno de Canadá Y Un japonés Me siento otra vez Estafado Yo me siento estafado Todos los sobres Lo abrimos de este lado Que pasa si abrimos de este lado Tal vez Sea un poco más de suerte Tal vez tengamos Cábala A ver Hemos abierto del otro lado Y Y está complicado Está complicado Pero ya está Ahora si Esto es No No He roto un sobre Digo He roto Una ficha Amigos He roto una carta No me lo puedo creer Esto ya no Ya no creo que valga Joder Y este sobre De verdad que no tenía mucha suerte Porque mira Aquí me toca un africano El escudo de Portugal Muy bien Hay uno de Canadá Y otro más de Canadá No manches wey Como van a ser los mismos Hay que abrir con más cuidado No quiero seguir rompiendo No quiero seguir rompiendo Mis fichas Ahí está Uno de Mitrovich creo que es Mitrovich irá al mundial Si este crack es del Fula No me hace recuerda En el modo carrera Yo jugaba mucho con Mitrovich Luego Ay 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 Wijnaldum Bien bien Alguna carta conocida Wijnaldum Perfecto Este es un japonés No No Amigos ¿Qué? Sí Sí señores Tómatele esta Messi Sí Digo 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 Messi Bueno cracks Hay que hacer ritual Ya que nos ha tocado Messi Sí 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 Copa del mundo Carta de Messi En el álbum del mundial Qatar ¿Qué más se puede pedir? Que dejes tu like ahora mismo Si tú dejas tu like Sí Este personaje Este ídolo Esta leyenda Alzará esta copa del mundo Así que Por favor señor Te lo pido Que esto sea posible Me ha tocado Messi Amigos Estoy muy feliz Messi Me tocó ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y seguimos Nosotros vamos a seguir No nos vamos a rendir Porque aún hace falta Neymar Aún hace falta Cristiano Y me toca Rui Patricio el portugués Me toca también la selección de España Campeona del mundo Del mundial 2010 Después me toca Una pieza más de Una pieza de algo Del logo del mundial creo que es No lo sé muy bien Un jugador de Polonia Si no me equivoco Y un jugador ¿Ese dónde es? De Qatar No nos cansamos Hasta que nos salga Cristiano O Neymar Y me toca ahora mismo Ahora mismo Piatek el de Polonia Uno de Qatar por ahí Uno de Senegal No sé Cuyate ¡Oh! 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 ¡Fabiño amigos! ¡Fabiño! Y me toca ahora uno Pero no me importa ese ¡Fabiño! Ok, ok Poco a poco se dan cuenta Que ya van saliendo mejores cartas Poco a poco ¡Ay! No, 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 no ¡Pull! 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 También me toca este crack Que no sé quién es Me toca ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Henderson! Oye, muy bien ¡Henderson! ¿Qué? En el Valencia El ecuatoriano ¡Unana! ¡Unana amigos! Y bueno Ya pueden ver ¡Pull! O sea Este sobre tenía Buenos jugadores Y no nos rendimos cracks No nos rendimos Vamos a seguir abriendo más sobres ¿Y este cómo lo abro? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Se imaginan que lo pueda romper Y me salga Cristiano o Neymar? ¿Se imaginan eso brothers? No me lo puedo creer Si pasaría eso L-li-li-li-li-li-livakovich No sé quién sea Me toca Blind Creo que es el holandés ¿Verdad? Así No, no, no Klassen Klassen Pero igual es de Holanda Me toca un estadio Ah, ahí va El estadio no sé qué Uno de Irak Si no me equivoco O no sé qué país sea Ay, 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 ay Rahim Sterling Ya que me ha tocado Sterling Vamos a imitarlo, ¿ok? Bueno, mejor sigamos abriendo sobres Y seguimos No nos cansamos El día de hoy abrimos más de 100 sobres, crack Atención Me toca Me toca Ay, 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 ay Alexander Arnold También me toca un coreano por ahí Me toca Minamino, el japonés Oye bien, Minamino Jugador de Liverpool Me toca Este es Diallo Creo que es de Senegal No sé Muy bien Y uno de De Arabia Saudita Seguimos abriendo Aquí está Más Más figuritas Ay, no Veo un brasilero Veo He visto uno de Brasil He visto uno de Brasil, crack Primero Vamos a Mira, mira, mira Es lo que me toca Parte de la Copa del Mundo Muy bien Me toca Ay, de Costa Rica Mira, mira Torres, Torres Ahí está perfecto Ahí está el de Brasil Ya, ya Pensé que era Neymar Pero es Danilo Ya, no pasa nada Está bien, está bien Luego me toca Eh, jugadores Que un japonés Un africano Que Y seguimos abriendo No, 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 no Buen jugador Ya lo veo Lo veo ahí Sí, 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 sí Señores Frenkie de John Perfecto Me tocó también el croata Vida Me tocó ahí Un ecuatoriano Galindez Si no me equivoco Uno de Bélgica Y otro de Ecuador Ok, 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 ok Ay, ay, ay Me tocó otro Bueno Sul El alemán defensor Perfecto Me tocó también un suizo Ay, el mexicano Lainez Oye, no está mal el mexicano Lainez Me toca también Un coreano Que no sé quién sea Y me toca uno de Estados Unidos Richards Y nosotros Seguimos abriendo Seguimos abriendo más obras No nos cansamos He visto otro brasilero Lo voy a llevar al final No lo voy a ver ahora Ahora me toca Mira, mira El español Rodri Que no está nada mal Después me toca Mitona No sé Un japonés Perfecto Creo que este ¿Quién es? Kudus No pasa nada El escudo de galés Y mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Vinicius Jr. En serio que ya me están tocando Buenas cartas De a poco, de a poco Me van tocando buenas Aquí me toca Wilson Que no sé quién sea este brother Ay, Kai Havers No está mal Kai Havers El alemán Perfecto Kubo Ah, no, parecía Taquefusa Kubo Pero es Kim Un coreano Si no me equivoco El escudo era Este es el escudo de Senegal Ya, de Senegal Y este ¿Qué? Vamos Vamos, señores Casemiro Ex del Madrid Ahora del United No nos cansamos Seguimos abriendo sobres Y me toca uno de Irán No sé de dónde será Me toca uno de Ay, Brian Ruiz A este jugador Yo lo aprecio muchísimo A este de Costa Rica Me encanta mucho Cómo juega Ay, mira, mira, mira Viña Jugador de la selección De Uruguay Me toca ¿Y esto qué es? Uf, 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 uf Jules Koundé, amigos Actual jugador del Barça Y este último es ¡Sí! ¡Lukita Modric! ¡Me tocó Modric, amigos! De verdad Modric para mí es De los mejores jugadores del mundo De la historia También ¿Por qué no? Sin duda alguna El mejor jugador croata De la historia Lukita Modric La verdad que estoy contento Vamos, vamos, vamos Abriendo más sobres Ay, me tocó una selección Me tocó una selección acá La selección Campeona Italia 1982 Mira nada más Qué bonita selección, amigos Vamos, más jugadores Ahí me toca un polaco Si no me equivoco ¿No ve? Milik Milik Perfecto Hay uno de Suiza ¿Y este quién es? Ah, parecía Pensé que era Memphis Depay Por la barbita Y todo eso Pero no Y este es Jules Lee ¿Qué? Vamos, vamos, vamos FIFA, por favor No me decepciones Vamos Sobrecitos de FIFA Ya no me decepciones Cuidado, cuidado Que lo rompa Oye, tengo miedo a romperlo Mira Scud de la selección De Estados Unidos ¿Quién, quién? Ah Alexandro Alexandro Perfecto No está mal, no está mal Scud de la selección Si no me equivoco Esto es Holanda Aquí me toca Johnson Jugador de Gales Y Este es ¡Oh! ¡Qué buena! Me tocó el Tico Keylor Navas Y ya saben Que no nos cansamos Ya saben que vamos por todo Aquí me toca Uno de Irán Esto Esto es Oh, el Shaqiri Jugador suizo Ahí está Perfecto Me toca ¿Este quién es Gana Gae? No Fatou No sé quién sea Fatou Este es Igual no Un jugador que no conozco Y Mira, mira, mira La selección de Francia Campeona del Mundial Rusia 2018 Por ahí pueden ver Se gusta Mbappé Griezmann Giroud Ya Buena selección Vamos por más Nosotros vamos por más Aquí me toca Aquí me toca Uno de Polonia Este es Cri Cri no sé qué Otra vez Kevin De Bruyne Ya tengo repetido Kevin De Bruyne Si quieren cambiar cartillas Nomás me dicen Kevin De Bruyne Me toca este que es de Marroquí Si no me equivoco No sé quién sea Este es Blasic De Croacia Y este de Qatar Que tampoco sé quién es Seguimos Seguimos abriendo Seguimos abriendo Me toca un Un coreano Chéquense Un coreano ¿Y esto qué es? La selección de Brasil Campeona 1958 Y ahí yo veo a Pelé Les voy a mostrar cuál es Pelé Este, este, este ¿Ven? Espero que se enfoque ¿Ven? ¿Ven? Es ese Ese es donde está aportada mi uña Ese es Pelé, señores Pelé Mira, campeón con la selección Brasil 1958 Aquí tenemos un polaco Que es Ribus No sé quién sea Este es Denayer Denayer, amigos Defensor belga Y Ahí tengo aquí otro Tengo aquí otro Este ya lo mostré Creo que no Un coreano Y un africano Abrimos más Abrimos más Aquí me toca Oye, me toca Hartos de Arabia Saudita Que no conozco Este no sé quién sea Este es Ay, bien, 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 amigos El gran Teo Hernández También me tocó Lo Chelsea El argentino Lo Chelsea El argentino Este es de Irán O no Irán, no sé Y este es de Marroquí Y no nos cansamos Y no bache Y no bache Uno de Costa Rica Ahí se puede ver Ahí está De Costa Rica Este vamos a dar la vuelta Uf, 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 uf El expreso de Cardiff, amigos Ahí lo puede ver Ahí no se puede ver No sé Gareth Bale Que no está nada mal Campbell Campbell el de Costa Rica Bien, 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 Campbell Christensen Jugador del Barça En la actualidad Christensen Ex-Chelsea No está mal tampoco Y Me tocó un jugadorazo ¿Quién? Yo Preparaos Preparaos ¿Quién me ha tocado? Sí, 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 sí Adams ¿Qué pensaban? ¿Que me tocaba Neymar o Cristiano? Eres un monstruo Pues sí, amigos Vamos a ir en busca de Cristiano Y Neymarito Porque yo quiero que me toques jugadores Me toca Kawashima En japonés Me toca también Héctor Moreno El mexicano Me toca por ahí Un suizo Me toca por ahí uno de Austria O Australia No sé Y otro suizo Ah, no, 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 no Esta no es de Suiza Esta ¿Ve la bandera? Esa bandera es de Perú Sí, un peruano me tocó No digas mamadas Mary Jane Es que no nos cansamos de abrir sobres No nos cansamos de abrir sobres Y me toca Lovren Otro de Dinamarca Un defensor si no me equivoco Este es de Estados Unidos Acosta Me toca Uf, el portugués Joao Montiño Y este es de Arabia Saudita Abrimos, 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 abrimos Otro sobrecito Y me toca Un polaco Luego, luego Lo que me ha tocado No lo vas a creer Porque me tocó Mira, mira, mira Ansu Fati Sí, señores Muchos lo dicen Ansu Fragil Pero no lo digan así Ya va a demostrar que es un crack Luego me tocó ahí Uno de no sé qué país Irán creo Uno de Marruecos Este crack es de Canadá Y bueno, Ansu Fati otra vez Abrimos, abrimos Ya saben que nos encanta abrir Abrir sobres, ¿no? Abrir sobres ¿Qué están pensando? Esto es de No sé qué escudo sea No tengo ni idea Debe ser de Polonia tal vez Un poquito me late Que pueda ser de Polonia Luego me toca Uno de De Irak, Arabia No sé Me toca un marroquí Y Uno de Austria O sea, jugadores que Oye, eso no me tocaron ¿Cuántos me tocaron? Ah, no sé cuántos me tocaron Creo que A este Creo que este es el otro No sé Ya estoy complicado Nos estamos complicando mucho Y aquí me toca Unaisimón Portero español Muy bien Después, a ver Vamos a ver Gravenberg Gravenberg Jugador de la selección de Holanda Es que no se enfoca No se enfoca Eh, uf, 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 uf Aquí está de Polonia El escudo de Polonia Y mira, 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 mira Este es uno de Serbia Si no me equivoco No sé Pero me ha tocado también El defensor Stones Defensor del City El inglés Y seguimos, seguimos Parece que ya me está dolando De espalda Tan estar sentado Pero aquí me toca Un marroquí Luego, luego, luego Tranquilos, tranquilos Tranquilos No, 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 no No, mentira Estoy, 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 estoy Estoy mintiendo Pero me tocó Raúl Jiménez Esta carta no está mal Me encanta, me encanta Raúl Jiménez Me toca aquí Xhaka Me toca aquí Uno de Suiza Igual creo Uno, otro de Serbia Vamos por otro Vamos por otro Ah, ya vio, ya vio Ya vio un ecuatoriano Ya vio un ecuatoriano No, no, no Carlos Grueso En serio Apellida Grueso En serio Apellida Grueso También el escudo De la selección de Gana Si no me equivoco Aquí uno de Senegal Aquí uno de No sé dónde sea Y un japonés Vamos, vamos Por favor Panini Albumcito Es fuerte un poco más Que me estás dando mal jugador Vale, vale, vale Aquí está, aquí está bien Este sobre está bien En primer lugar Tiene a este crack Que no sé quién es Pero no me interesa mucho Mira, 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 mira El Papu Gómez Baila como el Papu Baila como el Papu Perdón, perdón Estoy un poco loco Es que es lo que hace el Papu Señores Luego me tocó también Este crack Mexicano Mexicano Romo Romo, Romo Muy bien Romo, amigo Y mira, mira esto Sí, 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 sí El principito Antoine Griezmann Y también uno de Costa Rica Fuller, Fuller Algo así Y nosotros No vamos a parar Vamos a seguir Hasta que nos salga Neymar O Cristiano Y aquí me toca La verdad Pésimos jugadores Les prometo Mira Was Uno de Dinamarca Este es de Canadá Si no me equivoco Este mexicano Tabalera Ya Tabalera me toca también Este ¿Quién es? Domínguez Ecuatoriano Y este es Si no me equivoco Pulse En el de Dinamarca Vamos Yo quiero jugadores Que sean más de élite Jugadores que Que estén al top Al top Y Vale ya Algo aquí ya Un marroquí Me toca ahí uno de Galés Lo Celso Que ya tengo repetido Jordi Alba Ya Jordi Alba Y aquí otro marroquí Nos vamos a abrir más Nos vamos a abrir más Y me toca aquí Ay, 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 ay Uno de Holanda Amigos Ahí está Malen Perfecto ¿Qué? Sadio Mane Sadio Mane Me tocó Sadio Mane Cracks Muy bien Mane Dunfries Oye Me están tocando Buenos jugadores Y este es Thorgan Hazard Thorgan Hazard Y aquí me toca Eh ¿Y esto qué? Italia 1938 Italia Campeona 1938 Señores El anterior Sobre me tocó De verdad Buenos, buenos jugadores Aquí mira Ya me toca otra vez Repetido Alexander Arnold Aquí me toca Toco Ecampi Aquí está Un holandés Uno de Costa Rica Y uno de Galés Creo que era Se me cayó por este lado Sí, un tal Williams De Galés Espero que al menos Me toque Neymar Por favor Y aquí me toca Me toca Otra vez La selección de Italia 1938 38 Campeona No pasa nada Me toca aquí Uno Un africano Es uno de Qatar Este es ¿Quién es este? Ay, parecía un poquito A Paqueta Pero no, no era Paqueta Richard Lisson Muy bien ahí Richard Lisson El jugador del Tottenham Ay, de verdad Creo que a este paso Voy a comprar Otro 100 Sobres Cracks Otro 100 Ay, casi se me cae Cae, se me cae Ahí está El de Estados Unidos Long Me toca aquí Uno de Este no es el portero James May No es el portero Que atajaba así Bailaba Con la selección Contra la selección De Perú No lo sé Aquí Uno de Qatar El escudo de Este es el escudo de De Japón Hakimi Agraf Hakimi Sí, señores Jugador del Paris Saint Germain El marroquí Agraf Hakimi Bueno, bueno, bueno Ay, ay, ay Aquí he visto algo bueno Aquí he visto algo bueno El Memito Ochoa Memito Ochoa, señores Eh, aquí Eh, no sé quién sea este brother Aquí vamos a dar la vuelta Aquí está uno de Dinamarca Creo que es Kair, Kair Kair Después aquí está Un estadio de De la Copa del Mundo Y aquí hay un costaricense Oviedo Nos vamos a abrir más sobres Nos vamos a abrir más sobres No, 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 no Por este lado pueden ver Ya, un jugador de Canadá Por este lado pueden ver Eh, no sé quién sea Pues damos la vuelta El uruguayo Darwin Núñez Amigos Ya he tocado Darwin Núñez Muy bien ahí Luego aquí está K.P. Guille Y Canstens Mira, uno de Bélgica Uno de Ghana Eh, bueno Quiero un Haaland Quiero un Benzema Un Mbappé Y me dan algo bueno Algo bueno No está mal Joaquín Correa El argentino Di María Di María Di María Muy bien Duplicado ya Pero bueno Vamos a cambiar Danilo Pereira Danilo Pereira Que no está nada mal Luego el Galés Y pues ahí me dan Un ecuatoriano Este ya lo vino así Y me dan ahí El ecuatoriano ¿Quién es este? Estrada Bueno, 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 bueno Creo que el video Se va a alargar muchísimo Pero No 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 A ver, vamos a acomodarlo Vamos a mostrar En orden En orden En orden Y aquí hay uno De Austria Austral, no sé dónde sea Ahí está Un japonés Pero chiquita Chiquita, chiquita esto Nuno Méndez Lateral Portugués Coutinho Felipe Coutinho Y eso no es todo Próximo balón de oro Sí, 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 sí Cátalo, 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 cátalo Karim Benzema Este video lo vamos a acabar En cuanto me toque un sobre Que no tenga ni un jugador conocido ¿Ok? Mira, por ejemplo Como este De Canadá No sé quién sea Aquí La selección de Brasil 1970 1970 Ya, muy bien Mamita mía Mamita mía ¿Quién me ha tocado? Chécate eso Chécate eso, señores Sí, 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 sí Neymar Junior A mi A mi álbum A mi álbum, señores Aquí me ha tocado Dos jugadores No sé quién sea No me interesa Pero, 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 pero Sí, señores Me ha tocado Neymar Señor Qué suerte tienen algunos Eso significa que vamos a abrir más sobres Aquí me toca Uno de Irán Si no me equivoco Me toca ¿Este quién es? De Brigg Ya, buen defensor de Brigg Me toca por ahí Un polaco Ahí me toca Uno de Qatar Y uno de De Japón Bueno, amigos Ya abrimos casi la mitad De los sobres Pero vamos a abrir Más de 100 Aquí falta todavía Falta muchos sobres Falta muchos sobres Pero esto lo haremos En un próximo video Porque si no este video Se va a alargar muchísimo Quiero que repasemos Los jugadores tops Que me han tocado O sea, me han tocado Muchos jugadores tops Pero he seleccionado A los mejores hits acá A ver Chécate esto Me ha tocado En este primer video De abriendo más de 100 sobres Del mundial Fabinho Me ha tocado Alexander Arnold Me ha tocado Frankie de John Me ha tocado Vinicius Jr. Casemiro, señores Keylor Navas Rich Charlison Neymarito Jr. Philippe Coutinho Mucho brasilero Karim Benzema Benzema me ha tocado Perfecto Darwin Núñez Muy bien Antoine Griezmann El principito Raúl Jiménez El mexicano Ansu Fati El español Luquita Modric Me ha tocado Messi, señores Messi me ha tocado También Rafinha por ahí Militao Angelito Di María Matthijs De Ligt Y como último Kevin De Bruyne O sea, me han tocado Jugadores buenísimos Para el próximo capítulo La misión será sacar Sí, sí, sí Tres jugadores Que voy a intentar Buscar como de lugar Erling Haaland Mbappé O Cristiano Ronaldo Así que en este álbum Ahí puede ver Que está totalmente vacío Vamos a intentar A ver Les voy a mostrar un poco Son demasiados Son Son muchos Vamos a intentar Colar todo esto Y el próximo capítulo Lo vamos a traer Un poco más lleno Y bueno ¿Por qué no? Intentar llenarlo El próximo capítulo Ya lo saben cracks Espero que hayan dejado Su hermoso like En este vídeo Para que su selección Gane la Copa del Mundo En Qatar 2022 Y si tu selección No va a la Copa del Mundo También deja tu like Porque si dejas tu like El próximo mundial Estoy seguro que irá Ahora sí mis brothers Yo me despido Hasta un siguiente vídeo De pues llenando el álbum Del mundial de Qatar O tal vez pues El próximo vídeo Puede ser Buscando a Cristiano Ya lo veremos Pórtense muy bien Y hagan todas sus tareitas Chao cracks Los aprecio muchísimo Es el FLAV tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto que saco REC